San Juan Bosco atendió la confesión de un difunto. Escucha el programa. Esta es la interesante historia de un joven llamado Carlos. Era un gozador de la vida, pero un día cayó enfermo, tan enfermo que el médico le ha dado solo algunas horas de vida. Entonces pidió para llamar a San Juan Bosco, porque era muy afezoado al gran San Juan Bosco. Don Bosco no pudo ir, entonces confesó con otro sacerdote. Pero la confesión no fue sincera y ocultó algunas faltas graves. El joven murió. Comunicaron a Don Bosco lo que había pasado y en ese momento pareció escuchar una voz misteriosa que dijo, vaya, el infeliz no se confesó bien. San Juan Bosco saltó de la cama, corrió a la casa del difunto y ahí estaba Carlito inmóble, amarillo, endurecido. Ya iba a ser colocado en el cajón. Don Bosco ordenó que todos salieran de la habitación y se quedó solo con el cadáver. Entonces habló bien al oído del difunto. Carlito, Carlito, el joven, abrió los ojos, fitó su santo director. Y San Juan Bosco le preguntó, ¿Dónde estabas? Entonces el niño, mirando a San Juan Bosco, dice, padre, yo estaba en una región misteriosa y desconocida. He visto muchos demonios y todos querían arrastrarme al infierno. Ellos decían que tenían derechos sobre mí por causa de mis pecados. San Juan Bosco dice, hijo, ¿te has confesado bien? ¿No has ocultado algún pecado? Sí, padre, yo lo oculté, pero quiero confesarme de vuelta. El joven se confesó con gran humildad todos sus pecados y sacrilegios. Y dice, padre, Si no fuese esa gran misericordia de Dios, yo estaría perdido para siempre. Estaría ahora en el infierno. San Juan Bosco, levantando la mano, le dio la absolución de todos sus pecados. El joven la recibió con gran humildad y con profunda gratitud. El santo abrió la puerta y mandó que entrasen toda la gente que estaba afuera. Si se puede entrar, entren. Entraron y lanzaron un grito de sorpresa y de terror. El muerto estaba sentado en la cama. Parentes y amigos caíron de rodillas y mudos de asombro. San Juan Bosco inclinóse sobre el niño y preguntó a él bien al oído, Carlito, ahora que ya estás perdonado, ahora que ya estás en la gracia de Dios, ¿qué deseas? ¿Seguir viviendo o morir? Y el niño dijo, padre, yo quiero morir. Ahora sé que estoy en la gracia de Dios. Mientras el santo le daba la bendición, Carlito dejó caer su cabeza sobre la almohada, juntó las manos sobre el pecho, hizo una gran señal de la cruz y murió. Amigos, recordemos de esto cuando vamos a confesarnos. Nunca, pero nunca, por ningún motivo, ocultemos algo en la confesión. Cualquier cosa que uno busca ocultar durante una confesión le va a recordar durante toda su vida. Hay que confiar en la misericordia de Dios y ser sincero en todas nuestras confesiones. Cristo nos perdona por los méritos de su sangre infinita. Por tanto, la misericordia de Dios no tiene límites. Confesemos todo con confianza y recibamos el perdón de nuestros pecados para estar totalmente unidos a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Nos encontramos en un próximo programa. Salve María.